¡Buenas, buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa del show de los martes de Sea Disney. En este episodio vamos a estar hablando de los mejores restaurantes baratos para comer dentro de los parques de Disney. ¡No se muevan! Este programa es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel. Deje que los expertos de Dreams le ayuden a planificar sus próximas vacaciones a Disney World, Universal Orlando Resort o Disney Cruise Line. Visítenos en www.dreamsunlimitedtravel.com barra inclinada espanol para una cotización sin compromiso. De nuevo, bienvenidos a todos a este nuevo programa de los martes de nuestro show de Sea Disney. Yo soy Fede Argar, estoy desde Medellín, Colombia. Esta semana me acompañan, como siempre, nuestros amigos Jimmy, desde Buenos Aires, Argentina. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien, Fede? Todo bien, Jimmy. Desde el lado de Jimmy, en Buenos Aires, Argentina, Meli. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Hola, Fede. ¿Cómo están? Todo bien. Gracias. Tienes una cosa tratando vueltas. No se les paga, hermano. Va a ser uno de estos programas. Sí. Y desde Orlando, Florida, se encuentra con nosotros también nuestra queridísima amiga y agente de viajes de Dreams Unlimited Travel, Meli. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Hola. Espero que estén todos súper bien. Me encuentro muy bien. Qué bueno, me alegro. Bueno, en este programa queremos hablarles de las mejores opciones, en nuestra opinión, para comer dentro de los parques de Disney en restaurantes de servicio rápido, es decir, aquellos restaurantes que son un poquito más económicos que los restaurantes de servicio de mesa y que son restaurantes a los que no es necesario, no es necesario tener una reservación previa para poder ingresar a ellos. Van a ser opciones que no solamente van a tener unos precios más económicos en el menú, sino que tampoco van a tener que pagar propina al momento de pagar su cuenta. Entonces, eso va a hacer que sea más económica la comida que ustedes hagan. Y vamos a enfocarnos solamente en aquellos restaurantes que están dentro de los parques. Yo ya les he comentado aquí en varias oportunidades que a mí personalmente, por ejemplo, en el caso del Magic Kingdom, me gusta salir del parque e ir a uno de los hoteles de la Vuelta del Monoriel para comer cuando tengo tiempo, porque me parece que la comida es mucho mejor en esos restaurantes de servicio rápido que en los que están dentro del parque. Y yo creo que eso se va a ver un poquito reflejado en esta lista porque no vamos a mencionar, creo, muchos. Ahora vemos la elección de cada uno, restaurantes del Magic Kingdom, porque la verdad que es un parque que en términos de restaurantes de servicio rápido no está tan bien, me parece a mí. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, con Melissa Berrillos. ¿Cuáles son tus restaurantes favoritos para comer de servicio de mesa? Perdón, de servicio rápido dentro de los parques. Bueno, el primero que quería mencionar es Docking Bay 7 Food and Cargo. Este es dentro de Hollywood Studios. Y es un restaurante nuevo, está dentro de la tierra de Star Wars. Y además de que el ambiente dentro de ese restaurante es súper cool, uno siente, la verdad, que está inmerso en la tierra como tal. La comida es muy buena. Mayormente es como comida americana. Estoy viendo aquí el menú, tienen pollo frito, pot roast, tienen unas costillas de cerdo que a mí me encantan. Ensaladas. Así que me encanta ese restaurante. Los precios son un poquito más altos. En el rango quizás un poquito más alto de los restaurantes baratos de Disney. Pero la comida es buenísima. Me encanta. La comida es muy, muy, muy rica. Yo fui para desayuno y ellos venden como una bandeja de desayuno que tiene salchichas, tienen huevos, tienen un montón de cosas como típicas de desayuno americano. Pero me pareció espectacular. La comida me pareció muy rica. Y sobre todo esto que decías, Meli, el ambiente del restaurante, porque es como si fuese un puesto de comidas de los viajeros o de los ingenieros que trabajan en la tierra. Entonces es como muy industrial y la manera como están vestidos los cast members que trabajan en el restaurante te hace sentir como que estás como en un, no sé, como en un taller, una cosa así medio. Que estás, me parece que es un restaurante que te hace meter muy bien dentro de la historia de Star Wars. Y eso, eso es. Incluso dentro del restaurante se escuchan como si estuvieran pasando los aviones o como las naves espaciales. Las naves, sí. Sí, muy, muy, muy bonito. Y la comida muy buena. Yo lo recomiendo 100%. Sí. El segundo, el segundo restaurante de comidas rápidas, que es de mis favoritos, es el Jarambe Market en el Animal Kingdom. Y este a mí me gusta. Yo creo que van a ver una tendencia de que a mí me encanta la comida como de asado americano. Ellos tienen una, una, un plato que es como de costillas de cerdo también, que me encanta. Y hacen también, hacen también otras cosas como pollo, comida como con un poquito de también, además de, es como tipo americana, pero tiene ese sabor y esas especies de la África que también le dan como que ese, esa distinción, ¿verdad? Y realmente, además de que a mí me encanta la tierra de África en, en Animal Kingdom, el, el tema, la temática también es muy bonita allí en esa área. Así que, es súper recomendado el Jarambe Market. Yo creo que Animal Kingdom es tal vez el, el parque junto con Epcot donde mejor se come en restaurantes de servicio rápido o en puestos de snacks. Y eso se ve a lo largo de todo el parque. En la parte de África, como tú dices, Meli, la decoración y la temática es hermosa. Y yo creo que eso es como que Disney le pega o mete el gol o hits the mark o no sé cómo decirlo en español. Como que él le, 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 la saca del estadio es realmente cuando logra juntar una buena comida con una experiencia única y temática. Sí. Que no lo logran muchos restaurantes como en Cinderella Royal Stable, por ejemplo, que tiene la parte de la experiencia y de la temática, pero no en la comida. Y en estos casos que tú mencionas, hay esas dos cuestiones, una buena comida y una experiencia temática, envolvente y que te cuente una historia a través de la comida y a través de todo lo que tiene el restaurante. Así que, estoy súper de acuerdo con las dos opciones que diste. Bueno, sigamos ahora con Meli también, pero Gil, ¿cuáles son las tuyas, Meli? No sé si tienen alguna opinión sobre esto que mencionó Melisa. No, no, opino como Meli, la verdad que nos gustan un montón los dos. Bueno, yo elegí dos, uno en Animal Kingdom y otro en Magic Kingdom. El de Magic Kingdom es uno de nuestros favoritos, Jimmy opina lo mismo, sobre todo para desayunar porque tiene unos waffles que, oh my god, que es Sleepy Hollow, que lo encuentran ahí en Liberty Square. Y la comida también está buena, o sea, me refiero a la comida almuerzo o cena. Es bastante pesado eso, sí, es bien comida de parque. Pero tienen, por ejemplo, un sándwich que es de waffle con pollo. Es un poco picante, pero está muy bueno. Y también algo que a mí me encanta, que es como la salchicha rebozada con maíz, que se llama corn dog. Que es una bomba, pero es buenísima. No es la típica salchicha así, tipo, de Viena, que es como la que se consigue en el supermercado, sino que es una que es como, parece más como si fuera un chorizo. O sea, es como más potente. Y es muy, muy sabroso, pero después los deja pata para arriba. Y para desayunar lo mismo. Tienen el famoso Mickey Waffle. Y después también tienen uno que es un waffle común, pero que viene con frutas. Ese está muy bueno. Hasta que le ves la Nutella y como que también es bastante potente. Pero bueno, para darse un gustito, está bien. Y dentro de todo es económico porque es, por ejemplo, es servicio rápido, pero también se puede hasta incluso considerar como un snack bastante grande. Se puede compartir también. Y después el otro que es el Día Cagnetti, que no es el Día Cagnetti del restaurante, sino que este se llama Local Food Café. Debería ser como el primo barato del restaurante. Y la verdad es que nos re sorprendió la comida. Porque, o sea, lo conocimos, pero nunca habíamos probado la comida de ahí. La última vez fuimos y se convirtió como nuestro restaurante favorito. Yo había comido un pollo dulce con, bueno, ya van a ver la reseña, ¿no? Pero para no sonar repetitiva. Pero estaba delicioso, que venía con arroz y vegetales. Y me gustó porque me pareció que tiene distintas opciones de comida, bueno, de esa zona así media asiática, pero sano. O sea, había un poco de frituras, pero dentro de todo como que comida no tan de par que, como diría Fede. Y sabrosa, como muy condimentada, pero bien, ¿no? Al extremo de que, bueno, no sabe qué está comiendo. Y, bueno, ese me gustó muchísimo. Y tiene también desayuno, tiene opciones para desayunar y para almuerzo. Bueno, si quieren, quiero decir las mías porque me gustaría mezclar con esto que dice Meli sobre la comida saludable y no saludable, porque tengo las dos. Y después terminamos contigo, Jimmy. Mi opción de comida en los parques está en Epcot. Epcot es un parque que, pues, ahora generalmente durante todo el año tiene los festivales. Entonces, ustedes van a encontrar puestos de comida en estos pequeños kioscos donde van a poder comer comida muy rica y muy variada. Así que no es tan, digamos, necesario comer en un restaurante en sí, pero si tienen ganas de una comida más grande y sentarse y descansar, mi recomendación es Sunshine Seasons, que se encuentra en el pabellón The Land, que está en Future World, lo que ahora se conoce como Future World. No sé cómo se va a llamar cuando termine la remodelación, pero es un restaurante que ofrece una enorme cantidad de comida y tienen muchas opciones, digamos, un poquito más saludables. Tienen como unos bowls con pollo frito, perdón, pollo salteado, perdón, pollo frito, pollo salteado, venden salmón, venden ensaladas, venden como, no sé. Me pareció que la comida se siente muchísimo más fresca y más saludable y variada que lo que van a encontrar en muchos de los otros restaurantes de servicio rápido en Disney. Más o menos, para que tengan una idea, los platos están entre 10,99 y 12,99 dólares más impuestos. Así que no se van a romper la cuenta bancaria comiendo ahí porciones grandes. Y como les digo, es una opción muy buena, sobre todo para cuando viajan a Epcot en un día de verano o en un día que está haciendo calor y quieren comer algo más liviano, que no los vaya a dejar pesados para poder seguir disfrutando del parque. Ahí van a encontrar. De hecho, me acuerdo que cuando fui a comer la última vez, al lado de nosotros estaba sentada una señora con un niño. Y esto fue antes de la pandemia que los miembros de los que tienen pases anuales podían ir al parque en cualquier momento. Y ella nos decía como vengo a comer solo a este restaurante. O sea, venimos a almorzar acá y nos vamos porque les gustaba tanto la comida que iban solo a Epcot a comer ahí. Así que es una buena opción, me parece a mí. No sé si ustedes la conozcan, si no, se la ponen en la lista, por favor. La pongan en la lista. A mí me gusta muchísimo, nosotros también lo usamos, vamos a Sunshine Seasons mucho y hacen unos bowls que se llaman poke bowls. Y es como tiene pescado, arroz y otras cositas más. Es muy saludable y muy bueno. Incluso las pizzas, que mis niños siempre comen pizza, que es lo que les gusta. Yo las he probado y son buenísimas también. Así que, súper bueno. Nosotros, o sea, lo que pasa con Epcot... No sé ustedes, pero me entró un hambre. Nosotros con Epcot tenemos problemas. Sí, más. Y es el hecho de que generalmente, como siempre hay un festival, terminamos comiendo siempre en los puestitos. Y generalmente hay tantos lugares que quisiera probar. Por ejemplo, quiero probar también el servicio este de Japón, donde ofrecen ramen y demás. Pero siempre terminamos en lo mismo, en los puestitos. Así que debemos alguna vez apartarnos un poco de eso y probar otra opción. Ese de Japón está muy bueno también. Me gustó mucho. No me acuerdo cómo se llama, pero me comí un ramen ahí que me pareció muy rico. Y sobre todo que las mesitas están en el jardín japonés. Entonces es muy lindo. Es muy, muy lindo. Pero bueno, mi opción no tan saludable, la más divertida, es el restaurante Flame Tree Barbecue que se encuentra en Animal Kingdom. Es una barbacoa, un restaurante de carnes. Ahí van a encontrar, a mí personalmente me gusta mucho el combo de costillas y pollo, que son unas costillas ahumadas con pollo que lo hacen como muy especiado. O sea, con mucho condimento, como lo suelen hacer en las barbacoas americanas. Y viene acompañado con fríjoles y ensalada de repollo o la coleslaw, no sé cómo se la conozcan ustedes. Esa vale 15 con 49. Es decir que no es de las opciones más económicas, pero sin duda alguna es un plato muy abundante, que lo pueden incluso compartir si son de poco comer. No es mi caso, yo me lo como solo. Pero van a encontrar también la opción de solo pollo o solo costillas o si quieren el plato de macarrones con queso, lo van a poder comprar también. Viene acompañado como con cerdo, como un full pork. Muy, muy rico. Es una muy buena opción de comida de barbacoa, típica americana. Yo diría que es la más rica que me he comido en Disney después de Polite Peak, que está en Disney Springs, que también es un restaurante de servicio de mesa, pero de servicio rápido, perdón, pero no está dentro de los parques, así que no lo mencionamos. Pero bueno, Flame Tree Barbecue en Animal Kingdom. Cuando quieren ver animales y comer animales, lo pueden visitar. Sí, no, ese restaurante saca el cavernícola que hay dentro mío. O sea, yo voy, es tremendo, a mí me encanta agarrar y... Meli que generalmente me dice, pareces un salvaje, porque agarro las costillas. Tiene razón. A mí me parece un caníbal. Un caníbal, eso. Parezco un caníbal. Porque agarra el hueso y empieza así como... Empieza a robar el hueso hasta sacarle el último pedazo de carne que queda, pero bueno. Sí, sí, no... No sé si les pasa en el restaurante que tiene muchos lugares para sentarse. Y es muy bonito los lugares para sentarse porque están como en unos kioscos que están decorados con unos acabados en madera muy bonitos de animales. Pero no sé si les ha pasado que se infesta a veces de aves que buscan comida. Y uno es como, pero caníbales. O sea, estoy comiendo pollo. ¿Qué quieres que te dé pollo? Aparte una vez nos pasó algo muy gracioso. Ya lo contamos mil veces, pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva. Y estábamos sentados y hay una familia así un poco como que conflictiva. De esas familias que ya de por sí son conflictivas. Se habían sentado al lado, eran como un millón. Y bueno, ponen la comida arriba de la mesa y se van a buscar, tipo, todos aderezos. Y nosotros estábamos así comiendo. Y en eso vienen las aves y se les empiezan a llevar la comida. Y yo tipo así como que, ay, no, 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 no. Y cuando vuelven, como que les faltaba medio plato más o menos a cada uno. Y nos miraron así como que, tipo, no, nosotros no fuimos. O sea, fueron las aves. Sí. Pero es terrible como se abalanzan esas aves encima de la comida. Pero sí, como decís vos, Fede, es raro porque decís, es carne. Y vienen ahí y son carígoras, no sé. Por ahí es un tema que se acostumbraron a la comida de ahí, no sé, viste. Medio contra la naturaleza. Igual no hay que alimentarlas, eh. No hay que alimentarlas. Allá las alimentan muy bien, les da su comida. Sí. ¿No son cuervos? No, son. ¿No son cuervos? Eran esos blancos grandes, ¿te acordás? Unas gaviotas, no sé. No, eran estos blancos así, con las patas bien largas. Como crane, se le llama en inglés. Las garzas, crane, ¿no? Ah, garzas. Sí, eran como garzas. Esos son peores. O sea, los cuervos son más pequeños. Estos eran flor de pájaro. No, no, porque digo que el cuervo come gente. Es decir, cuando te morís, te come. O sea, en las películas. No, vos estás diciendo el buitre. Ah, el buitre. Sí, el buitre. Bueno, es lo mismo. Es el pájaro. Jimmy, ¿cuáles son tus recomendaciones? Yo tengo también, bueno, uno en Animal Kingdom, ya que estamos hablando de Animal Kingdom, voy a empezar con ese, que es Satuli Canteen, que se encuentra dentro del área de Pandora, el área del planeta de Avatar. Y la verdad es que también me gusta porque sale de lo típico, de la comida de parque, por ahí, que es la que más solemos encontrar en un parque como Magic Kingdom, ¿no? Ahí tenemos unas opciones también bastante asiáticas, orientales, donde tenemos estos famosos, pero con un twist. Eso es lo que tienen. Con este famoso bao, que son estos panes al vapor, rellenos generalmente de algún tipo de carne o incluso también de verduras. Pero en este caso, el twist que les digo, el giro este que les estaba comentando, es que hay de hamburguesa con queso, de cheeseburger. Y la verdad es que a mí me gustan, pero es básicamente una hamburguesa de McDonald's. Si les gusta la hamburguesa de McDonald's, es eso, el mismo sabor que una hamburguesa de McDonald's, que es esta carne con cheddar y con un poco de picle también, de pepino, todo triturado. Y ese es el relleno. Pero bueno, en vez de tener pan, en este caso van a tener este bao que lo cubre, que es más esponjoso. Ese plato a mí me gusta mucho. Y después, por otro lado, también tienen unas opciones de unos bowls que ustedes se pueden armar con diferentes opciones también de, por ejemplo, el colchón puede ser de arroz, arroz yamaní, ¿no? Lo pueden ir variando. Diferentes tipos de carne también, si quieren pollo, si quieren carne, si quieren mixto. Así que ese también es una buena opción. Dentro de todo lo que es saludable en el parque, esos bowls, se sentía de verdad al comerlos, se sentía que estaba comiendo bien, ¿no? Que no estaba por ahí pecando tanto como en otras ocasiones y en otros parques. Por eso, sí, por eso se los recomiendo. Y por otro lado, también, volviendo, como decía Fede, un poco al pecado de comer como un animal. Y el otro es que hay en Hollywood Studios, que es Ronto Roasters, donde van a encontrar básicamente el Ronto Wrap ahí. O sea, si van a buscar, hay una variedad, no la van a encontrar. Ahí van a encontrar la especialidad, como ya hemos mencionado en otros episodios, que es este wrap que es un pampita con una salchicha estilo medio como parrillera, podríamos llamarle. Con el corzlo, que es esta ensalada de repollo. Y tiene, bueno, hay un poquito de... También envuelve la salchicha unas fetas así también de carne de cerdo. No es un plato saludable, evidentemente, pero a mí es uno de mis favoritos. Es algo que este último viaje no lo comimos porque fuimos a Hollywood Studios un día con la intención de hacer otras reseñas. Pero me quedé como, siempre que voy a Hollywood Studios necesito comer mi Ronto Wrap. Lo que sí, hay un Ronto que todavía no probé, que es el Ronto de desayuno. Es una versión con huevo y también con panceta, si no me equivoco. Que todavía me queda pendiente. Así que por ahí, para la próxima, terminemos haciendo esa opción y también reseñándola para el canal. Sí, perfecto. Muy buenos, muy buenos todos. Satúl y Cantín creo que es uno de los mejores restaurantes de servicio rápido que hay en todo Disney World. Sin duda alguna, sí. Y tengo un hambre, como dijo Mel. Sí, vamos a comer, por favor. Mal. Así que sí. Sí, no, este... La verdad es que son opciones buenas y opciones que obviamente van a costar menos, como decía Fede en un principio, que un restaurante de mesa. Y como pudieron escuchar, no hace falta, no por el hecho de que sea servicio rápido, significa que sea comida rápida, ¿no? Este... Claro. Sí. Ni de mala calidad, ni de comida de parque. Bueno, si ustedes conocen alguno de estos restaurantes y les ha gustado o no les ha gustado, nos encantaría que nos dejen en los comentarios sus experiencias y sus opiniones. O si de pronto tienen algún otro restaurante que quieran recomendarnos o que quieran recomendarle al resto de la familia y de la comunidad de Sea Disney, bienvenidas todas sus opiniones. Lo pueden hacer acá en los comentarios de este video. Recuerden que en cdisney.com tenemos mucha información sobre novedades, noticias, pero también sobre todos los parques, todas las atracciones de Disney y todo lo que necesitan saber para planificar sus vacaciones a Disney World, a Disney Cruise Line, a Universal y a otros destinos Disney en el mundo. Y recuerden también seguirnos en cdisney.com, perdón, en c.disney, en Instagram, en TikTok, en c.disney también y acompañarnos en nuestro grupo de Facebook que lo encuentran como cdisney. A ustedes chicos, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes por vernos. Espero que lo hagan la próxima semana en otro de nuestros programas del show de los martes. Y nada, a comer. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.